¡Suscríbete al canal! ¿Qué hemos hecho con el mayor cariño y ganas de que les vaya bien en el juego? En caso de que no estén de acuerdo con algún consejo o que quieran agregar alguno, por favor háganlo por la parte de los comentarios así la gente los puede leer. Así que comencemos, he tratado de secuencializar los consejos, o sea, intentar ponerlos como en un cierto orden para que puedan seguirlos y que no se les haga un lío. Estoy aquí en el lugar de la cámara ancestral donde se empieza el juego o una de las opciones para iniciar el juego, anteriormente no era la única pero ahora mañana mismo vamos a tener una nueva. Y fíjense que lo primero que yo les recomiendo es primero aprender a invocar su espíritu negro que se hace con la tecla guión de forma predefinida y realizar las misiones principales. Porque esto les va a ir guiando un poco por el mapa, les va a ir dando un equipo básico y les va a ir incrementando un poco sus puntos de experiencia y energía. Probablemente si son nuevos están un poco complicados, pero para ser un resumen, puntos de energía les van a permitir hacer ciertas acciones en el juego principalmente orientadas al lifekill o a interactuar con algunos NPCs. Y los puntos de contribución les van a permitir alquilar ciertas cosas en el juego. Pueden ser partes del mapa, pueden ser casas para tener más espacio, puede ser un cofre para tenerlo dentro de su residencia, entre otras cosas. Pero también son bastante importantes y también afectan para algo que se llama imperiales. Que si hacemos una segunda parte de este video, en caso que sea apoyado, es algo también muy bueno para que se informen. Que es una gran entrada de dinero al juego para cuando ya llevan algunas semanas jugando. Ahora, ¿por qué este consejo lo estoy explicando? Porque en el juego tenemos muchas misiones principales. Y desde mi punto de vista, no es conveniente hacerlas todas. ¿A qué me refiero? Bueno, las misiones principales que yo creo que vale la pena que hagan son Las básicas, que los van a mandar por las regiones de balenos. A menos que empiecen en la zona de nieve, que va a ser nueva, ¿no? Que todavía no está. Pero bueno, inicialmente serían la zona de balenos, la zona de serendia, que es esta de acá. Si lo ponemos de esta manera, podemos ver las zonas por color, ¿ven? Esta zona azul es la zona de balenos. La zona amarilla es la zona de serendia. La zona verde es la zona de calfion. La zona roja, esta de aquí, sería la de media. Y esta zona de aquí es la de valencia. Bueno, va a ser un repaso. Lo que se hace es si inician en el lugar básico, en el de nieve, la verdad no sabría exactamente cómo lo van a colocar. Pero se inicia haciendo unas misiones muy rápidas acá en esta zona azul, que tardarán 15-20 minutos. Después van a la parte amarilla y estarán, me imagino, media hora. Luego pasan a la parte de calfion, que es un poco más larga. Estarán 40-45 minutos haciendo misiones que van conociendo todo el mapa. Y posteriormente van a hablar con su espíritu negro y los va a mandar a hacer una cadena de misiones que va a ser acá en media. Una vez que lleguen a media, van a tener la posibilidad de conseguir, si están jugando temporada y son nuevos, su equipo de tu bala. Y si no están jugando temporada, van a poder conseguir, si no me equivoco, su equipo de Narchian. Para esto les dejo dos videos linkeados donde muestro más o menos cómo canjeamos las cosas en temporada y sin temporada. Lo de Narchian lo tienen siempre, ¿no? Pero es una vez por cuenta. Lo de temporada lo pueden hacer cada temporada. Posteriormente, lo recomendable, esta es mi opinión, es hacer la parte de misiones de Valencia que tiene dos partes. Parte 1 y parte 2. Yo recomiendo hacer la parte 1. La parte 2, si les gusta mucho hacer misiones, hágala. Si no, la pueden saltear del momento porque puede ser algo tediosa. Y se pueden llegar a quedar trabados con esta parte del desierto que no se puede ver el mapa. Y hasta que se acostumbren puede ser un poco incómodo. Adicionalmente, si pueden, recomiendo también hacer esta otra parte que es azul, en lugar de celeste, que se llama Driegan. Y finalmente, si pueden, hacer esta parte acá que se llama Cama Silvia. ¿Por qué recomiendo hacer todo esto? Porque les van a dar, además de exploración de mapa, puntos de contribución de energía, como dije, un set de joyería bastante bueno. Que lo muestro en el video donde menciono lo del Archian, donde muestro cómo se canjea, que es el de iniciar BDO 2021. Que igualmente les puede ser de gran utilidad. Entonces, pues, les van regalando a partir de Valencia unos anillos muy buenos. Les dan, en la parte de Driegan, un cinturón muy bueno. Y en la parte de Cama Silvia, unos aretes muy buenos. Los van a usar un tiempo, no es que lo van a usar permanentemente, pero para el inicio les pueden venir muy bien. Entonces, primer consejo sería misiones principales, viendo esos lugares o esas regiones que he mencionado. Hay otras regiones, termino con esto, de las misiones principales. Que es por acá arriba, que se llama Tumba de Estrellas, esta parte de Calphion. Y otra parte más, que es esta que está en negro, que es Odilita. Que bueno, hasta la primer parte de Odilita se puede hacer, pero es un poco tediosa. Y hay enemigos poderosos que tienen que evitar entrar en combate. Y la parte de Tumba de Estrellas, los hacen combatir obligatoriamente con unos enemigos que son muy fuertes. Para el equipo básico que van a tener en ese momento. Entonces, otra recomendación sería, las misiones de Odilita y de Tumba de Estrellas, que les va a dar el Espíritu Negro. No hacerlas hasta que lleguen a un equipo un poco más poderoso. Estoy hablando de 240, 260 de puntos de daño. El segundo consejo que les sirva a gente nueva y gente que esté de regreso, es una nueva característica que tiene el juego, que antes no la teníamos. Que la van a encontrar acá en la parte superior, que dice Pase de Crecimiento. El Pase de Crecimiento tiene varias secciones, en donde vamos a ir completando una serie de misiones o de desafíos. Que las van a ir haciendo casi intuitivamente. Y cuando los hagan, van a ir completando una serie de premios que se pueden adquirir por sección y por sección global. O sea, entre todas las categorías. Como pueden ver, en la primera parte son por haber completado misiones del juego. Generalmente les piden misiones que son de cierta importancia. Luego tenemos algunas misiones que son dentro de lo que se llama Grindeo, o cazar o matar enemigos básicos. Luego tenemos una parte de recolección que ya ha orientado al Life Kill, pero esto se los recomiendo para un poco más adelante. Lo mismo con el Cultivo Cocina, lo mismo con la Casa Cacería. Y si pueden aprovechar esto del Entrenamiento. Si pueden completar algunas misiones acá de Entrenamiento, porque les van a regalar esto de acá, que son un emblema por hacer por lo menos 3 desafíos de esta sección. Consejos del juego, acá simplemente le dan click y lo completan, pero pueden leerlo porque les pueden dar consejos útiles. Que sirven justamente para que se informen del juego. Y acá pen garantizado también es algo un poco más avanzado. En resumen, si están iniciando, intenten aprovechar la parte de Misión de Red Aventuras, la parte de la Casa y la parte del Entrenamiento. Y vamos a cobrar justamente esto que es un emblema que nos entregan en el juego. Como pueden ver, hay un montón de premios interesantes. Les van dando, bueno, alimento de mascotas no es tan importante, pero estos cristales de estrellas es para crear un hada. Y que pueden ver mis videos de cómo conseguir su hada, es algo súper importante dentro del juego. Les dan fragmentos del recuerdo, piedras de cron. Estos son ítems que son relacionados al encantamiento dentro del juego. Acá tienen pergaminos para poder blindear con una mayor efectividad. En la parte de casa. En la parte de abajo les entregan, si van completando todo lo que sería el pase de crecimiento, hasta un billón de dinero. Porque les entregan acá 200 millones, más 300 millones, más 500 millones. O sea, un billón de dinero. Que está bastante bien para invertir en alguna cosa que ustedes quieran. Puede ser mejorar un arma de gran nivel cuando ya hayan completado todo el set básico. O puede ser, por ejemplo, iniciar, si ya tienen un buen equipo, que voy a hablar de esto un poquito más adelante, con un equipo de life kill, si es que les interesa explorar toda esa parte del juego. Nuestro tercer consejo es que consigan o compren un caballo. El caballo va a ser algo de gran utilidad a lo largo de su aventura. Si van a un encargado del establo de una ciudad principal, por ejemplo, Belia. Pueden poner acá establo y posteriormente mercado de caballos. Y aquí pueden comprar caballos. ¿Qué caballo es bueno? Miren, lo que tienen que hacer principalmente es poner acá en habilidad aceleración instantánea. Y fijarse que también tenga la habilidad Drift. Son las dos habilidades más importantes o básicas para poder utilizar un caballo. ¿Qué caballo nos sirve con esas habilidades? Pues bueno, miren. Generalmente, el juego nos regala uno Tier 5. Pero si pueden conseguir uno Tier 7 o Tier 8 que tenga esas dos habilidades, van a poder ir bastante bien de forma inicial. Después pueden conseguir uno mejor. Pero miren, acá, por ejemplo, si podemos comprar uno que tenga estas dos habilidades, Drift y aceleración instantánea, que esté independientemente de su nivel, que no tenga esta chapita de color, porque esta chapita sé que sea más caro, este baratito, sería la mejor alternativa para mí para empezar. Porque es súper económico, después lo pueden usar para algún Alter y va muy bien. Si quieren uno mejor, ¿cómo sería el uno mejor? Bueno, tienen que buscar uno que tenga. Aceleración instantánea, Drift, como este de acá. Este está buenísimo, está de 170 millones. Y si pudiese ser, que no es el caso, que tenga una habilidad que se llama Super Aceleración Instantánea. Que parece que no tenemos ninguno con esa característica en este momento. Buscamos acá, por ejemplo, Super Aceleración Instantánea. Y este tiene, por ejemplo. ¿Ve? Esta habilidad de aquí. Este es uno perfecto si tiene las tres. No puede usar la Super Aceleración Instantánea si no tiene la aceleración normal. Ven, por ejemplo. Este tiene la Super, pero no tiene la normal y no tiene el Drift. Sería preferible comprar el otro que vimos. O sea, preferiría comprar uno que tenga Drift y Aceleración Instantánea normal, como este de acá, de 170 millones, a comprar uno como lo que vimos anteriormente. Si les parece muy caro, pueden comprar el otro que mostré en Tiger 7. Pero este, por ejemplo, uno blanco, con este atributo de velocidad y Drift y Aceleración Instantánea, van a ir bastante bien en el juego por un tiempo. Como pueden ver, nosotros cobramos por el paso de crecimiento este emblema de semental encomendado. Los primeros que lo voy a utilizar, este ítem en específico, pero hay varios ítems que son emblemas de caballos, donde nosotros intercambiamos un emblema por un caballo. Los caballos también están salvajes en el mundo, se pueden criar, pueden buscar guías en el canal de eso, pero inicialmente no creo que sea lo recomendable que estén atrapando caballos. Creo que lo mejor es que utilicen alguno de los caballos que entrega el juego, o que se compren uno, y posteriormente pueden dedicarse a mejorar lo de los caballos. Como pueden ver, aparece acá en color, teniendo el emblema en el inventario de registrar vehículo. Acá puedo seleccionar lo que sería el emblema que me dan, y vamos a colocar de nombre, ahí está, nuevos jugadores. Le damos a aceptar, y le decimos que sí. Y como pueden ver, nos entregan un caballo, Tiger 5, con aceleración instantánea. Es un caballo, si no quieren gastar dinero, o si están empezando al inicio, que va bien. Si aprenden la habilidad de Drift, van a ponerlo un poco más rápido, y si no, es un caballo que le sirve para lo elemental. Si quieren ir en autorruta, que a lo mejor dice uno, ¿qué es la autorruta? Relaciona a los caballos. Apretan la M, y le dan clic derecho en el mapa a donde quieren ir. Entonces ustedes apretan la letra T posteriormente, también pueden hacerlo si no están en caballo, pero en caballo es más rápido, y pueden ir en caballito. En caso de que les sobre un dinero y les interese, pueden comprarse esto que se llama fusta de manos, o lo pueden cambiar como un premio. No hace falta que esté subido en un nivel superior, puede ser la de nivel básico, la de nivel 0, que igualmente sirve. Si ustedes equipan la fusta de manos, como tenemos acá en el inventario, van a ver que ahora, cuando vamos en caballo, el caballo, pum, acelera y va bastante más rápido de lo que iría habitualmente. El siguiente consejo que tengo, el número 4, es que aprovechemos estas ranuras que tenemos en el medio del inventario, que se llaman artefactos. ¿Qué son los artefactos? Unas especies de joyas especiales, o joyería especial podríamos llamarlo, que nos va a caer al grindear, al hacer actividades de vida, y también nos van a regalar, si terminamos las misiones principales, como recomendamos anteriormente, algunos nuestro espíritu negro. Bueno, tiene un efecto básico, como pueden ver, por ejemplo, este tiene evasión mágica más 12. Pero, nosotros podemos colocarle piedras de luz. ¿Qué son las piedras de luz? Son estas piedras que nos van a ir cayendo, que se pueden purificar y luego revelar, que también se ponen a vender en el mercado. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que cobren sus reliquias del espíritu negro, o que las consigan grindeando, si quieren, y les coloquen este conjunto de piedras cuanto antes. La piedra de luz del viento, puntillas, que da experiencia de combate, y la piedra de luz del viento, puntillas, que también se llama, pero que da experiencia de habilidad, en uno de los artefactos, y que en el otro artefacto le coloquemos dos piedras de luz del viento, pulmón. Esto lo podemos hacer dándole clic derecho sobre cualquier piedra de estas que estoy mencionando, se nos abre una interfaz donde podemos colocar las piedras dentro del artefacto. Intenten colocarlo en el orden que lo tengo yo para asegurarse que les funcione, y van a tener todo el efecto de las piedras, que es más experiencia de combate, más habilidad, más estamina máxima, más el efecto del artefacto, más una especie de palabra rúnica que hemos creado, que dice feliz viaje. ¿Qué nos da? Experiencia de combate más 150%, o sea, para subir el nivel, experiencia de habilidad, más 30%, para subir nuestros puntos de habilidad, estamina máxima, más 100, más los 50, recuerden que tienen por las piedras, que eso, en resumen, es como la resistencia del personaje, e inicialmente cuando se crea en un personaje va a tener poca resistencia, por eso creo que va bastante bien para una persona nueva, o para un personaje de temporada, este conjunto de artefactos, o de piedras, tiene 20% de probabilidad de obtención de conocimiento, que yo voy a explicar qué es eso, pero viene muy bien, y 70% de peso, que va a darles bastante comodidad de forma inicial. Hay otro montón de palabras rúnicas que se pueden utilizar, yo recomiendo esta para la gente nueva, otra interesante, es una que da 400% de experiencia, pero recuerden, bueno, recuerden, no, les informo que en este juego, el nivel no pesa tanto, no es tan importante como en otros juegos. En otros juegos, ustedes saben que el nivel es fundamental, acá, el nivel es algo un poco más accesorio, está bien subir de nivel, pero lo prioritario, principalmente, es que suban su equipo, y su capacidad de generar dinero. El quinto consejo, es que aprendan a usar correctamente el mercado, esto yo no sé por qué, a la gente le cuesta muchísimo, a los nuevos, y eso es que es la mejor función del juego, literalmente. ¿Cómo funciona el mercado? Si nosotros vamos a Escape, y buscamos la opción de mercado, podemos acceder a este menú, y vamos a comprar y vender cosas, ¿ok? ¿Pero qué pasa? Para poder hacer eso, tanto si compramos algo, como si queremos vender algo, se nos va a depositar, o hay que depositarlo, en el almacén que tiene el mercado, es como la mochila del mercado, si no está en esta mochila, no podemos ni venderlo, ni podemos utilizarlo, hasta retirarlo. ¿Cuál es la manera más sencilla, de poder hacer eso? En cualquier ciudad principal, que son las que tienen mercado, por ejemplo, Belia, Heidel, Calfion, Grana, Valencia, bueno, etcétera, vamos a encontrar, un encargado, o director de mercado, este encargado, o director de mercado, si ponemos mercado integrado, nos va a permitir, dar clic, en gestionar almacén de mercado, y ahí podemos pasar, ítems que tengamos, desde el inventario, al almacén de mercado, que tiene su propio peso, o podemos pasar, ítems desde nuestro almacén, de la ciudad, a nuestro almacén de mercado, el almacén de mercado, está en todas las ciudades, igual, es como único, pero, es como nuestro inventario, básicamente, también es único, ¿no es cierto? Pero el almacén, si varía de ciudad a ciudad, por ejemplo, en esta ciudad en específico, yo tengo materiales de encantamiento, principalmente, en este almacén de mercado, como pueden observar, hay algunos materiales, de navegación marítima, y yo desde también, el almacén, puedo poner, abrir mercado, y también puedo, gestionar, o agregar, y quitar cosas, desde el almacén, al almacén de mercado, así que básicamente, sería eso, o sea, podemos usar el almacén, o el inventario, cualquier almacén, de ciudad principal, o cualquier encargado de mercado, para acceder a este almacén, y poder utilizarlo, también podemos utilizar, esto de acá, que son asistentes, o mayordomos, hay unos que son de mercado, específicamente, y otros que son de almacén, los de mercado, nos abren el almacén de mercado, y las de almacén, nos abren el almacén, más cercano, a la región que estamos, última cosa, que menciono en el mercado, tiene un sistema buenísimo, el mercado de este juego, que cuando nosotros queremos, comprar un ítem, o venderlo también, se nos va a aparecer este menú, en el ítem en específico, si ven que tiene un número, a la izquierda, es que hay, gente que lo ha dejado, vendiendo un precio en específico, nosotros podemos comprarlo, instantáneamente, pero tenemos una opción, que es, elegir un valor, que nosotros queramos, que esté dentro del rango, disponible, en ese momento, porque va cambiando el rango, según las compras y las ventas, y dejar, una especie de orden de compra, que se ponga una orden de compra, acá, en 3.990, ven, entonces, esto aparece así, a la derecha, como que está preordenado, y si alguien decide vender este precio, automáticamente, yo voy a comprar, la cantidad que he dejado, preordenada, y lo mismo, pueden hacer ustedes, para vender, para vender, pueden agarrar, y pueden colocar, automáticamente, se les va a colocar, en el precio, más barato siguiente, para que lo vendan antes, o pueden decidir venderlo, a un precio, más económico, o más alto, según ustedes quieran, recomendación, en general, no se desesperen, no hace falta, ponerlo en el precio, más bajo, para venderlo rápido, con que lo vendan, en el inmediato inferior, que es el que coloca el mercado, la persona que quiere comprar, está obligada a comprarlo ahí, ok, si quiere comprar, si no quiere dejar una preorder, si no quiere dejar una preorder, la persona que sigue, quiere comprarlo ya, si o si se vende, el que sigue, que esté más barato, no puede alguien agarrar, y comprar uno, que pusieron más caro, no, se compra del más barato, al más caro, automáticamente, es para que la gente, no haga trampa, ni se pase cosas, así que bueno, esos son algunos, pequeños consejos del mercado, para terminar este consejo, menciono que, acá en inventario, tenemos inventario normal, donde se nos depositan, la mayoría de los ítems, inventario de perlas, donde se depositan, la mayoría de los ítems, que son de pago, o regalos especiales, que nos entregan en el juego, y también se nos depositan, las cosas para encantamiento, como los consejos de Vals, algunas cosas de encantamiento, y por último, tenemos esto que se llama, inventario de familia, tengo un video en el canal, pueden buscarlo, poner inventario de familia, donde muestro las misiones, para poder desbloquear este inventario, uno lo puede ir ampliando, de algunos métodos, hay formas de ampliar el inventario, y el peso, y es un inventario, que se comparte entre todos, nuestros personajes, y tiene una ventaja, que es espacio extra, que pueden tener, y obtiene su peso propio, pero solo puede tener, algunas cosas, dentro de él, puede tener principalmente, distintos tipos de, scrolls para bufos, puede llevar pociones, puede llevar algunas comidas, y puede llevar algunos sellos, o cosas relacionadas al lifekill, está bastante limitado, no pueden colocarle cualquier cosa, pero, probablemente puede ser algo útil, para que lleven organizado, por ejemplo, scrolls, pociones, y otras cosas, que quieran utilizar, cuando van a ir, a grindear, o hacer alguna actividad, que también vamos a hablar, un poquito más adelante de eso, el siguiente consejo, está relacionado, a lo del lifekill, el lifekill, es una serie de actividades, o profesiones de vida, que se pueden realizar en el juego, como pueden ver, yo realizo bastantes de ellas, que van desde recolectar cosas, a cazar con un mosquete, animales, a preparar una comida, o a navegar en el mar, por ejemplo, o a realizar hacer comercio, o a atrapar caballos, hay muchas cosas para hacer, y cada una, es todo un mundo, verdaderamente, o sea, son cosas que pueden ampliar mucho, y tienen, de la mayoría de ellas, guías en el canal, pero, a pesar de que es una fuente de ingresos, súper buena, al igual que, prácticamente la mayor parte, de las actividades del juego, al inicio, se les puede complicar, por varios motivos, requiere que tengan, una buena cantidad de energía, si quieren hacerlo eficientemente, si es conveniente, que tengan el mapa explorado, y alguna buena cantidad, de puntos de contribución, y también, requiere gestionar, muchísimos, ítems nuevos, o sea, si ustedes ven mis almacenes, o han visto mi inventario, y saben que es un desastre, y es porque justamente, hago todos los tipos de life kill, hasta que ustedes no amplíen su inventario, y no estén un poco más acostumbrados al juego, no les recomiendo, arrancar de inicio con el life kill, que quiero decir, simplemente, que va este consejo, primero intenten, completar el equipo básico, que les van a dar, bueno, yo acá tengo otro equipo de combate, pero, lo menciono, o lo pueden ver en los videos, que dejé linkeados, en el video de la tier list, que también les dejo la tier list, para que puedan elegir una clase, que les rinda, si son nuevos, o les rinda mayor facilidad, y bueno, es que llegan a una meta, de daño, y defensa, antes de ponerse a hacer life kill, más o menos, intenten llegar a por lo menos, 220, de puntos de daño, y a 280, puntos de defensa, créanme, que no es tanto, o sea, con hacer las misiones principales, y avanzar un poquito más, ya van a estar, más o menos, con esos niveles, de ataque y de defensa, así que intenten hacer eso, antes de meterse a life kill, es un consejo, nada más, si quieren hacerlo, igualmente, no hay problema, pero pueden llegar a tener alguna dificultad, y tarde o temprano, creo que van a tener que hacer las misiones principales, y conseguir un equipo mínimamente decente, para otras actividades, el consejo número 7, bastante importante, este, pueden dejarlo para más adelante, pero menciono, en el punto que ya podrían hacerlo, que sería ahora, si siguieron los consejos anteriores, y es, explorar el mapa, explorar el mapa, incluida, todas estas islas, si pueden, pueden hacerlo con un amigo en parte, o con varios en parte, o con alguna persona que conozca dentro del juego, que vaya en barco, que los quiera llevar, explorar, cuando ustedes van habilitando, o pasando por ciertos puntos del mapa, los puntos del mapa, se despejan la niebla, y es como que conocen, o aprenden esa parte del mapa, para eso tienen que ir conociendo los nodos, pueden usar páginas como, si ustedes ponen en video map, seguramente les va a ser una página, donde pueden ver el mapa, y eso les puede ayudar bastante, si lo buscan por google, también lo que pueden hacer, mientras van explorando el mapa, es cada vez que vean algún NPC, que tiene un icono, encima en su cabeza, como de interrogación, hablarle, para poder conocerlo, simplemente le hablan, y van adquiriendo, todo esto de acá, que son, conocimientos de la letra H, por la parte de exploración, que yo les estoy mencionando, se completa, esto que se llama, topografía, y océano, como pueden ver, por ir completando, estas secciones, de topografía, van sumando puntos, de energía máxima, que es súper útil, sobre todo, si les interesa, hacer lo del life kill, si no les interesa, lo del life kill, este consejo, lo pueden retrasar un poco, pero igual, es recomendable hacerlo, y si hablan con los personajes, también los van conociendo, y como pueden ver, también, por ir conociendo los personajes, también les van dando, puntos de energía máxima, adicionalmente, les recomiendo, también, buscar conocimientos, de monstruos que se matan, esto se llama, ecología dentro del juego, por ejemplo, acá tenemos la ecología, de, balenos, ven, y si ponemos acá, nos aparece, las bestias de balenos, y nos aparecen acá, ven, una serie de monstruos, que podemos matar, o cazar, o recolectar, dentro de la zona, y como, estos monstruos, hay varios, yo que sé, vamos a dar un ejemplo sencillo, acá tenemos goblins, entonces, hay varios tipos de goblins, de distintos tamaños, con distintos poderes, que obviamente, son sumamente débiles, para lo que es la actualidad del juego, pero, ¿qué pasa? cada goblin, cuando ustedes lo maten, va a tener la posibilidad, de entregarnos su conocimiento, que es como una información, básica del enemigo, que tiene varias categorías, puede ser, desde un nivel, más básico, que va a tratar de mostrar, alguna parte que tenga, con niveles variados, como esta, por ejemplo, ven, estos son enemigos del mar, pero bueno, lo que nos importa, es que acá pueden ver, los distintos grados, de conocimiento, que hay, nivel C, nivel B, nivel A, nivel S, cada conocimiento, tiene una ventaja, por ejemplo, el S, les da mejor chance, que le tienen cosas buenas, y hacen más daño, bailadas, hacen más daño, el S, mantiene el beneficio anterior, y tiene más chance, de que le tienen cosas buenas, y por lo menos, con el C, le pueden ver la vida, en caso de que no lo maten, de un golpe, todos esos conocimientos, nos van dando puntos, acá pueden ver los puntos, que da cada conocimiento, cuantos más puntos tengan, van teniendo más probabilidad, de obtención de ítem, de forma básica, o sea que ayuda, pero, estos puntos, bueno, algunos van a conseguir, para conseguir muchos puntos, hay que conseguirlos en S, eso es muy tedioso, lo que si les recomiendo, es por lo menos, conseguirlos en grado C, que es bastante rápido, y de esa manera, cuando completan, una sección, con conocimientos de grado C, o la mayor parte de ellas, como pueden ver, también nos dan, puntos de energía máxima, cuáles son relativamente fáciles, de conseguir, por el equipo que van a tener, en servidores normales, porque hay otros, que se llaman dominio de Elvia, y hay bichos más poderosos, donde yo voy a mencionar, les recomiendo buscar, lo que es Balenos, o buena parte de Balenos, lo que es Serendia, lo que es Calphion, y lo que es Media, esas cuatro regiones básicas, que acabo de nombrar, les recomiendo, tratar de ir buscando, los conocimientos, de ecología, por lo menos, en grado C, poco a poco, o sea, es un buen consejo, que si lo suman, al consejo anterior, de explorar, y, hablar con los NPC, probablemente, logren llegar a 200, o 300 puntos de energía, noveno consejo, justo estamos aquí, en esta región, que se llama Belia, bueno, creo que ustedes saben, que en el juego hay algo, que se llaman trabajadores, los trabajadores, nos van buscando materiales, o algunas cosas útiles, de forma gratuita, bueno, un consejo que les puedo dar, de los trabajadores, es que intenten, alquilar, estos nodos, que lo pueden hacer, desde el mapa, o yendo al lugar, hablar con el NPC, del nodo, si no tienen el paquete de valor, van al lugar, y alquilan el nodo, por lo menos estos dos nodos, si quieren alquilar los tres nodos, está bien, estos de acá de Belia, ustedes alquilan los nodos, y alquilan los subnodos, que son de papa, y de carne de pollo, los alquilan, les van a costar, algunos puntos de contribución, bueno, aquí hay un encargado, de trabajadores, ven que tiene un pico, lo recomendable, es buscar trabajadores, van tirando como una ruleta, con los trabajadores, eso gasta energía, pero al inicio, a lo mejor no saben, en que usar la energía, esto puede ser una buena inversión, también para hacerlo con personajes secundarios, esto que estoy mencionando, buscan trabajadores por lo menos azules, que son de grado AVI, bueno, juntan cuatro trabajadores, o tres, o los que puedan, inicialmente, creo que se puede poner uno gratis, en la ciudad, después pueden alquilar, si no, estas viviendas de acá, que les dan espacios para trabajadores, y bueno, consiguen idealmente cuatro trabajadores, y le dan clic acá, le dan clic al nodo, y lo mandan a trabajar al trabajador, le ponen que haga todas las veces que pueda ir, y van a ir contando materiales, que les van a ser útiles para cocina, y para ir alimentando trabajadores en el futuro, en caso de que quieran, tener más trabajadores, así que eso puede ser un buen consejo, que lo van a agradecer más adelante, el siguiente consejo, es que sepan que consumibles son útiles, dentro del juego, cuando nosotros vamos a grindear, podemos tirarnos varios consumibles, y varios buffos, a la hora de hacer esto, por ejemplo, se puede utilizar una piedra de alquimia, las más básicas, que pueden conseguir son estas, piedra de destrucción, acabo de sacar 12, bueno, ven ahí me coloco una piedra de destrucción, y si yo la activo, voy a obtener un buffo, donde voy a tener más daño y más puntería, otro buffo muy útil que se puede utilizar, son los platillos de comida, hay varios tipos, los vamos a mostrar rápidamente, los mejorcitos son los de cron, y hay tres tipos básicos, el de sencillo, que es principalmente para gente nueva, es full pb, el de cron, que puede servir también para pb y para pf, pero es para, quizá personajes que están un poco más avanzados, como pueden ver, el sencillo tiene algunas ventajas, como darnos daño a monstruos, o retirarnos, nos da peso, nos da más chance de obtener conocimientos, que justamente lo habíamos hablado anteriormente, que también nos daba eso, el artefacto que les recomendé, nos da velocidad de movimiento, ataque, y bueno, de todo un poco, está bastante bien, para empezar, y el otro, bueno, es para cuando ya tenemos un personaje un poco más avanzado, este de acá, perdón, el espectacular, el espectacular es el otro de pb, y el de mariscos, disculpen por el fallo, espero que se lo entiendan, es para realizar actividades de life skill, como pueden ver obviamente, tiene experiencia de vida, reduce el tiempo de hacer alquimicocina, tiene más probabilidad de hacer procesos, y tiene maestría básica de vida, para eso tienen que informarse en todo lo que es life skill, pero bueno, los básicos son estos dos, al inicio les recomiendo usar el sencillo de cron, y en todo caso, cuando ya estén más avanzados, y hayan ocupado el último desafío que tienen, intentan empezar a utilizar el cron espectacular, o más adelante, van a entender que es un poco más efectivo, el de cron espectacular, para lugares más avanzados para matar, adicionalmente tenemos otra cosa más, que son los frascos, tenemos distintos tipos de frascos, a ver, los más importantes son los que tenemos acá, el de la ira, el de la bestia y el del gigante, inicialmente el de la bestia está bastante bien, porque les va a dar peso, les da chance crítica, y les da daño a monstruos, y les da un poco de experiencia de combate, este es un buen frasco, y está a un precio razonable, mientras esté por debajo de un millón de dinero, creo que vale la pena utilizarlo, si están grindeando de una manera eficiente, y no hay nadie que los esté estorbando, el frasco de la ira es un poco superior, bastante superior de hecho, pero es bastante más caro, y no les va a rendir mucho al inicio, me parece a mí, esto es para cuando vayan también a lugares más avanzados, sin mirar lo que pasa con la comida que les señalé anteriormente, comparando la sencilla con la espectacular, el del gigante es una opción intermedia, pero está un poquito más orientada a pvp, pero si no quieren comprar el de la ira, el del gigante también es otra buena opción, y mientras no esté por encima de un millón doscientos, un millón trescientos, no es malo comprarlo, puede estar incluso un poco más caro, estoy diciendo valores actuales, para que entiendan que están bastante baratos ahora mismo, hay otros frascos que son para hacer alquimia, hay otros frascos que son de defensa, generalmente los frascos de defensa son más orientados a spots más avanzados, que hacen mucho daño a los enemigos, y los utilizan ciertos tipos de personajes, hay unos frascos que son como versiones del mismo frasco que he nombrado, pero con alguna cosa extra, por eso son más caros, más raros, puede ser que al morir no se te desaparezca el efecto del frasco, cosa que pasa normalmente, puede ser que te dure más tiempo, etc. Pero estos serían los básicos, los que van a estar utilizando, el del del gigante, los que les van a ir regalando, y en todo caso alguno que otro de ira. También hay otro que es interesante, que es el perfume de valentía y de espíritu. El perfume de valentía se puede tirar en combinación a otro frasco, por ejemplo, frasco de gigante con frasco de valentía, pero es un exceso, se utiliza más que nada para algún lugar que les cueste mucho matar, o para algún jefe mundial, si quieren salir entre los que han hecho más daño dentro del jefe, aunque eso no lo pueden ver, pero generalmente les da un mejor loot, no lo asegura, pero les da un poco más de probabilidad de que les caigan buenas cosas. Y el otro muy interesante, aparte del perfume de valentía, es el perfume del espíritu. Que tiene interesante este perfume, permite colocar ciertos cristales que no tengan crítico, en lo que sería su armadura, y utilizan el efecto crítico que ya da el frasco. Y adicionalmente, mejora mucho la recuperación de voluntad o de maná de su clase. O sea, si se usan uno de estos frascos, van a usar muy pocas o ninguna poción de maná con la mayoría de las clases. Esa es la ventaja que tiene este otro frasco, además que dura 20 minutos. Lo malo es que es un poco más caro, como pueden ver, que los anteriores. Ese sí, lo encuentran por debajo de un millón y medio, es un regalo. O sea, es raro que esté muy barato este frasco, porque es complicado de realizar. Por último, pueden hacer cosas como hablar con su espíritu negro, intercambiar energía para tener más buffos de experiencia y de combate. Están estos buffos de 530 de combate, están estos otros que son bendecidos. Tienen los pergaminos de drop, que se pueden activar desde esta zona, se cargan y se activa nivel 1 y nivel 2. El pergaminos de drop lo que hace es incrementarnos la chance de obtener buenas cosas, y la cantidad de basura que se puede conseguir de los enemigos, son misceláneos, que son básicamente ítems que se entregan a la NPC, que nos tiran todos los enemigos, eso es como un dinero base que nos entrega el enemigo. Y el nivel 2 lo que hace simplemente es mantener la chance de incrementar buenas cosas, pero aumentar más la potencia de cantidad de basurita o de misceláneos que nos tira el enemigo. Pero en nivel 2 se consume el doble de rápido lo que sería el tiempo. Si van a jugar full free, recomiendo usar principalmente el nivel 1, y solamente intenten cuidarlos, porque se agotan, si van a jugar solamente matando enemigos y sin gastar nada dinero en el juego, si van gastando algo en el juego, de vez en cuando probablemente puedan permitirse activar el nivel 2 a veces. 11 consejos, espero no haberlos abrumado con tanta información. Si nosotros vamos a la parte de escape, recuerden que cualquier cosa que ustedes no encuentren, que yo tengo en el menú, está en una de estas secciones que tenemos por acá, sí o sí. Pero bueno, si vamos a la parte de aventura, vamos a encontrar esto que dice, librero de diario de aventuras. ¿Qué son estos? Son como una especie de coleccionable con desafíos. En donde nosotros tenemos que ir haciendo ciertos desafíos dentro del juego para poder completar la actividad. Similar a lo que es el pase de crecimiento, pero en formato de libro y un poco más complicado. De esto tienen algunas guías en el canal, hay otros canales que también tienen las guías. Simplemente busquen el título por YouTube del diario de aventuras que quieran intentar hacer. Y algunos son más tediosos que otros, pero van a encontrar guías explicadas paso a paso de excelente calidad por parte de varios creadores. Así que pueden aprovechar ahí para ir completando. Pero lo importante, ¿cuáles son los que yo creo que deberían intentar hacer más o menos en sus primeras semanas de juego? El diario de aventuras de Igor Bertali, que tiene un montón de tomos, pero les va a dar daño base, les va a dar peso, les va a dar... Ven a que les da peso, les va a dar vida máxima a los personajes, les va a dar estamina, un montón de cosas útiles, les va a dar el diario de aventuras de Igor Bertali. Y dentro de todo es más o menos entretenido de hacer, desde mi punto de vista. Y otro que les recomiendo hacer es el libro de Markar. El libro de Markar lo que va a permitir es habilitar algo que se llama Agris. ¿Qué es el Agris? Es una especie de bufo similar a lo que les mostré del pergamino de dropeo, pero solamente para los misceláneos o basurita básica que tiran los enemigos. Con este calor de Agris pueden elementalmente grindear o matar enemigos por una o dos horas al día y van a obtener una ganancia como un 40% mayor a lo normal durante ese tiempo. Si se quedan sin puntos, tienen que esperar al otro día que se recargue. Es como un buen extra para ir utilizando o consiguiendo en general dentro del juego. También tienen algún que otro libro que menciono por encima que les puede dar algo de dinero, como el Registro de Capras, de Alquimia de Alustin y la Era de Éxito de Pugar. Estos tres que he mencionado son relativamente interesantes de hacer, pueden conseguir algo de dinero extra por hacerlos y les dan algunas cosas útiles. Pero bueno, si les gustó lo de los libros, sigan con esos tres que mencioné antes de completar el resto. Otro pequeño consejo que les puedo dar, si le dan a la tecla ahí van a poder ver varios premios que nos van entregando. Yo tengo una barbaridad de premios que siempre me olvido reclamar. Pero si bajamos bastante, vamos a encontrar algo que se llama Momento Especial Una Vez Al Día. Que es para la selección de varios pergaminos, que es esto de acá. Esto hay que tratar de cobrarlo siempre, porque es un pergaminio muy bueno que se puede combinar. Por ejemplo, se puede combinar tres juntos para hacer uno de 600% de experiencia de combate. Y que va por separado a los otros buffos del juego. Entonces lo pueden combinar de una manera muy eficiente. El problema que tiene es que esto no se aumenta, como otras cosas que tengo por acá arriba. Por ejemplo, acá esto se va aumentando uno por día, los puntos M que nos dan por jugar. Esto no se aumenta, entonces intenten cobrarlo porque si no lo pierden. Y es un buen buffo. Yo recomiendo el que hice experiencia de combate 200%. Vamos a recibir y ya lo tienen. Intentan hacer eso todos los días. Ahora voy a hablar un consejo bastante importante. Esto es para la gente que es competitiva en el juego. En Black Desert, para los que les interesa la parte del PvP, el equipo importa, obviamente. Como en todos los MMO, no van a poder ir con un equipo básico y atacar y matar fácilmente a una persona que ya ha mucho tiempo jugado con un equipo muy bueno. Pero yo les diré que el equipo es secundario en Black Desert en el tema del PvP. En mi opinión personal, es muy importante que entiendan las mecánicas de PvP y que sepan usar bien su clase. Yo creo que la mayor parte de las victorias la va a obtener la persona que utilice mejor su clase y que sepa mejor las mecánicas de PvP. Y no necesariamente la que tenga el mejor equipo. Si hay un mínimo de paridad en el equipo, por ejemplo, alguien que tenga algunos itens pen y la joyería en TET, yo creo que perfectamente le puede ganar a alguien que tenga todas las cosas en pen al máximo. O cerca al máximo. Si el otro no se va a usar bien su clase. Entonces, probablemente se choquen con una pared en algún momento, si es que quieran hacer PvP, y van a sentir que el juego es pay to win o van a sentir quizás que... Bueno, no sé, van a probablemente asumir que no es su culpa. Y lamentablemente les digo que probablemente sí, que tienen que practicar mucho para poder ser buenos en el tema del PvP. No es lo suficientemente... O sea, no es tan fácil como en otros juegos que es simplemente tener el equipo y atirar un poder de área y ya está. Es bastante más complejo en Black Desert. Así que... ¿El juego tiene pay to win? ¿O tiene pay to fast? Sí. Pero realmente cada día importa menos y cada vez los jugadores nuevos o gratuitos están más a la par de los que gastan dinero. Se los digo por experiencia. Si no me creen... Bueno, a ver. Tienen streamers. Puedo mencionar uno. Frecuencia Free to Play, por ejemplo. Lo pueden encontrar por Trovo. Donde él tiene un equipo muy superior al mío. Y nunca ha jugado con paquetes de valor. A menos de los que han regalado en el juego. Ni ha jugado gastando ni un centavo en el juego. Y tiene uno de los mejores equipos de los jugadores en general acá en Black Desert. Simplemente jugando inteligentemente y jugando constantemente. La constancia es muy importante para subir al equipo. Es bastante más importante que meterle dinero al juego. Aclaro esto porque no quiero que se desanimen. Porque sí es verdad que a lo mejor Black Desert ha tenido fama anteriormente de que pesaba más el tema del pay to win. Pero les digo que actualmente está muy muy diluido desde mi punto de vista el tema del pay to win. Les doy un salto ahí y mi musa está de acuerdo, dice. Así que recuerden eso. O sea, ustedes pueden jugar totalmente gratuitos al juego. Sin paquete de valor, sin nada. E igualmente pueden llegar a conseguir todos los ítems en pen y todas las cosas al máximo. Pueden tardar un poco más de tiempo. Puede llegar a ser un poco más incómodo. No voy a negar eso. Pero están perfectamente en competencia. Si tienen el tiempo suficiente. Las ganas y la constancia. Que eso les quede claro. Y no se desanimen si les va mal al principio. Porque es lo normal. Porque piensen que hay gente que lleva años jugando y perfeccionando su clase. Y ustedes, bueno, pueden hacerles pelea con algo práctica. Pero evidentemente que en un mes o en unas semanitas. O practicando unas pocas horas. No van a poder igualar la práctica o la masterización que tiene la gente en sus clases por varios años. Bueno, y pasamos a los últimos dos consejos. El primero de ellos es que jueguen la temporada. Y consigan todas las partes de tu bala de la temporada en pen. Esto lo pueden hacer con casi total seguridad. Es paciencia. Jugar una o dos horas por día. Intenten pasar por el streaming. Que lo vamos a estar realizando lo más pronto posible. Lo de subir los ítems. Obviamente que yo lo puedo hacer un poco más rápido. Porque voy a preparar algunos detalles. Pero estoy seguro que lo van a poder conseguir. Intenten no frustrarse. Tener paciencia. Y seguro que lo consiguen. Y como pueden ver los deja con alrededor de 250 de daño. Y 311 de defensa. Suponiendo que completen todos los diarios de aventuras. También durante la temporada. Así que verdaderamente es un buen desafío. Y con esto ya van a estar en condiciones. De ponerse a avanzar en etapas más hardcore. Dentro de lo que es Black Desert. Mejorando más el equipo. O haciendo más life kill. Según lo que les guste. O las dos cosas. Bueno y ahora si el último consejo. Y es que aprovechen los streamings. Tanto los míos como los de otros creadores. Los solemos hacer por la plataforma de Trovo. Y la plataforma de Twitch. Que creo que las conocen. Allí ustedes pueden ir. Preguntar cualquier duda que tengan del juego. De para qué sirve algún ítem. Si se sienten incómodos con algo. Si no entienden alguna cosa. Si están teniendo dificultades. Para entender o progresar con algo. Vayan y háblenlo. Porque la comunidad es muy amable. Así que aprovechen los streamings. El último consejo que les puedo dar. Y bueno. Sé que ha quedado bastante largo. Pero yo creo que con esto. Van a poder pasar una buena experiencia. En Black Desert. Que les va a dar miles de horas de juego. Así que. O cientos de horas como mínimo. Si lo han visto hasta el final. Creo que no se van a arrepentir. Si siguen los consejos. Y bueno. Gracias por haberlo visto chicos. Me despido. Se despide Juanma. Hasta la próxima. Chau chau.